El tema que nos reúne hoy para revisar es asitis en urgencias. Mi nombre es Eder Bedoya, yo soy residente de urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces lo primero que les quiero mostrar es esto, que es el panorama mundial de lo que es la cirrosis. Entonces nosotros vemos que gran parte de la población está comprometida de cirrosis y aquí están por colores separados cuál es la etiología de la cirrosis. Los colores que ven como más claritos o casi blancos, un gris un poquito clarito, no significa que no haya pacientes con cirrosis, sino que no hay datos disponibles como para hacer un análisis epidemiológico que nos dé un aporte a este estudio que hicieron. Parte de ser una enfermedad tan prevalente, también es una enfermedad que se ha asociado a años de vida saludable perdidos ajustados por discapacidad y que se asocia también a años de vida perdidos por muerte prematura. Esto siendo de las principales enfermedades hepáticas que producen estas pérdidas de años de vida. Y asociado a esto también incluyen una carga económica tanto para el paciente como para el personal que está cuidando al paciente como para las instituciones hospitalarias. Vemos pues que en el 2000, esto es un reporte hasta el 2000, del 2016 que más, pues un reporte como de la carga económica de cada uno de los pacientes con cirrosis y vemos que la población pues que ya va siendo más adulta, pues la que más costo o más carga económica va a tener, siendo principalmente los hombres de mayor edad. Además de ser una enfermedad prevalente, además de ser una enfermedad que nos lleva a una carga económica alta y además de ser una enfermedad que lleva bastantes años de vida perdidos, también es una enfermedad que se asocia a una mortalidad global elevada. Se dice que en el 2019 se reportó que el 2.4% de todos los tipos de muerte a nivel global fue atribuible a pacientes con cirrosis y complicaciones de la cirrosis. Cuando vemos en Colombia, pues o en América, qué pasó en el 2019, vemos que 216.000 personas en ese año murieron a causa de una enfermedad, pues de la cirrosis o de una enfermedad, una complicación relacionada con la cirrosis. Y tenemos como etiologías principales en nuestro medio las etiologías infecciosas y la etiología alcohólica. Esto hace que la mortalidad ya dividido por regiones, vemos que todo va haciendo tendencia al aumento en la mortalidad. Esto también pues se asocia obviamente a que hay un mayor reporte de cada uno de los lugares, pero vemos que por lo general la mortalidad sigue aumentando y esto es de todas las regiones. Tal vez algunos países más desarrollados reportan una estabilidad en esa curva de mortalidad, pero igual sigue siendo pues progresión a la alta. ¿Y cómo se mueren o qué pacientes se mueren más? Básicamente los pacientes que están menos controlados, los pacientes irróticos que están clasificados en un Child C, son los que más rápido se van a morir. Y aparte de eso son los pacientes que presenten complicaciones, son los pacientes que más se van a asociar a la mortalidad. Entonces un paciente que tiene cirrosis y desarrolla alguna de las complicaciones ya lo lleva a que sea una persona que su mortalidad aumente. ¿Y cuáles son las complicaciones? Esto es un estudio realizado acá en Colombia, en Medellín específicamente, que hicieron pues como las causas o las complicaciones más frecuentes que presentaban los pacientes con cirrosis y vemos que la asitis es la causa principal de descompensación de la cirrosis, seguido por el sangrado variceal, la encefalopatía hepática y la peritonitis bacteriana espontánea. A su vez, la asitis es la razón más común por la que los pacientes con cirrosis van a consultar al servicio de urgencias. Y este pues es el tema que nos reúne hoy por esta importancia pues que ya les he comentado. Entonces, ¿qué es la asitis? La asitis es básicamente la acumulación anormal de líquido libre en la cavidad peritoneal. Se dice que aproximadamente el 20% de los pacientes con cirrosis van a desarrollar asitis y que el hecho de que un paciente cirrótico desarrolle asitis va a disminuir la supervivencia, como ya lo habíamos visto pues que los pacientes que más desarrollan complicaciones pues aumenta la mortalidad. Y se dice que por lo general pues la mayoría van a tener una sola causa de la asitis, pero hasta el 5% pueden tener dos causas concomitantes. Pero ustedes dirán, pues este man ha hablado todo de cirrosis, pero esa no es la única causa de la asitis. Y es verdad, pero la cirrosis se lleva hasta un 80% de las causas de asitis y es por eso pues como que le damos la mayor importancia a esta patología, pues porque va a ser la que más se asocia a la asitis. Y sumado con el 10% que aporta las patologías oncológicas, el cáncer, ya tenemos un 90% de las causas de asitis. Hay otras causas también como la falla cardíaca, las infecciones, los pacientes en diálisis, las enfermedades pancreáticas y otros, que esos otros, pues se pueden resumir en esta tabla, que como la ven pues es una tabla bastante extensa, pero que básicamente como para no enredarnos mucho en cómo va a ser el manejo, es simplemente unas causas que son asociadas a hipertensión por tal, o unas causas no asociadas a hipertensión por tal, que las conocemos comúnmente como causas hipertensivas y causas no hipertensivas. Entonces aquí también tenemos pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con quiloacitis, pacientes con síndrome de Bucchiari, pacientes con tuberculosis, pacientes con serocitis, pacientes con hipotiroidismo que hacen mixedema, también se puede asociar pues a la asitis. Entonces vemos pues que las causas, es un gran número de causas de la asitis, por lo que ya desde acá pues empezamos a notar que esto es un síntoma y un signo y no una patología como tal, sino que es derivada de múltiples patologías, siendo lo más principal pues la hipertensión por tal asociada a la cirrosis. Entonces esto nos trae pues como a la fisiopatología y es que pues no me voy a poner a hablar de fisiopatología de cada una, pues porque aquí nos quedamos toda la noche, sino que le voy a dar más importancia a la cirrosis, que ya vimos pues que es hasta el 80%. Entonces tenemos un paciente ya con unos cambios estructurales que son ocasionados por esa cirrosis y esos cambios van a llevar a un aumento de la resistencia vascular intrahepática y esto va a llevar a una producción de sustancias como el óxido nítrico que sabemos pues que es un vasodilatador y que normalmente se va a degradar en el hígado, pero por esa afectación que tiene el hígado pues se va a disminuir esa degradación y eso va a generar pues que se dé una vasodilatación esplácnica que va a reducir ese volumen circulante efectivo. Eso va a llevar a una reducción de la resistencia vascular sistémica que pues al principio se puede compensar con el gasto cardíaco, pero ya después no va a ser posible compensarlo y va a empeorar pues el volumen circulante. El hecho que empeore ese volumen circulante va a llevar a una hipoperfusión renal que va a llevar a que se sobreactive esos sistemas vasoconstrictores como son el sistema nervioso simpático y el sistema renina angiotensina aldosterona, que esto lo que va a hacer es aumentar la retención de sodio y la recaptación de agua y eso asociado pues a un aumento de la presión hidrostática va a hacer que se extravase todo ese líquido y que llegue al peritoneo y que si ahí se desarrolle la citis. Hay otra teoría también que ellos mencionan y es como mediada por inflamación que es básicamente por acumulación de los DAMS y de los PAMS que va a llevar a un aumento de las citoquinas como la interquiluquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa que va a llevar a una vasodilatación esplácnica y que ahí después de esa vasodilatación esplácnica pues se repite todo el ciclo de lo que les acabo de decir y eso también lo han asociado mucho pues esta respuesta como inflamatoria al desarrollo de complicaciones o demás complicaciones pues derivadas de la cirrosis. Entre las otras causas pues uno puede resumir como la fisiopatología en que hay un aumento desde la presión hidrostática y depresión de la osmótica en la cirrosis pero por ejemplo la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca congestiva que hay un aumento de la presión hidrostática, el síndrome nefrótico que es más por disminución de la presión osmótica y las infecciones o las neoplasias que son más por saturación de ese sistema reabsortivo. Básicamente ahí se reunirían pues como las causas más comunes de desarrollar una citis. Entonces cuando ya nosotros conocemos cómo se desarrolla la citis cómo llegamos a tener pues ese líquido a nivel, pues ese líquido extravasado a nivel peritoneal entonces uno normalmente y clásicamente lo clasifica dependiendo de los grados y esta clasificación pues viene desde hace mucho tiempo se clasifica en grado 1, 2 y 3 grado 1 la que solamente se puede detectar por ecografía que se dice que aproximadamente una cantidad de 100 mililitros grado 2 cuando ya es una citis moderada que se va a manifestar por una distensión pues del abdominal ya el paciente empieza pues a verse más distendido y nosotros empezamos a encontrar hallazgos al examen físico que nos orientan a que la causa de esa distensión abdominal es porque hay líquido dentro del espacio peritoneal y no porque hay otra patología que esto ya es cuando hay una cantidad aproximada entre 3 a 6 litros y grado 3 es cuando ya hay una citis a tensión que es cuando hay aproximadamente 10 litros y esto se asocia pues obviamente a los signos y síntomas y sobre todo pues a los síntomas de aumento de la presión en esa cavidad intradominal esta clasificación es para la citis que no es infectada y que no se acompaña de síndrome hepatorrenal esto sería tema aparte y pues ahí dentro de 8 días estaríamos revisando peritonitis bacteriana espontánea que también hablaremos pues como complemento de todo esto pero esta es la clasificación clásica que se ha tenido entonces cuando nosotros nos llega el paciente al servicio de urgencias lo que tenemos que saber es pues primero preguntar obviamente la historia clínica hacer una adecuada anamnesis para que nos oriente más o menos a cuál va a ser la causa y qué es lo que vamos a ir a buscar por lo general los síntomas que hacen consultar a un paciente a un servicio de urgencias son síntomas derivados de esa extravasación de líquido obviamente que es el aumento del tamaño del abdomen pues esa distensión abdominal que se va a asociar a un dolor o más que un dolor como a un disconfort el aumento de peso pues derivado del aumento de ese tamaño también puede presentar edemas periféricos por esa misma extravasación y síntomas asociados a ese aumento de la presión intraabdominal que pueden disminuir la presión torácica o disminuir la capacidad vital residual que hace que el paciente presente disnea y ya síntomas derivados dependiendo de lo que el paciente tenga entonces el paciente pues es de los pacientes con cirrosis pues probablemente vaya a presentar síntomas como dolor abdominal alictericia, encefalopatía, hemorragias del tracto digestivo alto o bajo también y un tip pues que nos dan también como según el tiempo de evolución nos dicen que por lo general la citis que evoluciona en días es una citis más hemorrágica secundaria a un trauma que cuando evoluciona en semanas es como el comportamiento normal de un paciente cirrótico o un paciente pues con enfermedad hepática instaurada y cuando ya es un proceso pues como más demorado un proceso más de meses ya tiene un origen oncológico obviamente pues también los pacientes con cáncer los pacientes que desarrollan ese origen oncológico además pues o al contrario de aumentar de peso pues estos pacientes ya conocemos pues que por lo general tienden es a perder peso y a desarrollar pues otro tipo de síntomas relacionados con el cáncer cuando nosotros vamos a abordar el examen físico de estos pacientes pues lo primero que vamos a ver es un abdomen totalmente distendido obviamente dependiendo pues de la cantidad de líquido que se encuentre algunos de sobre todo cuando ya es una citis atención tienden a producir pues una deversión umbilical y eso demostrar pues de que ya hay bastante contenido de líquido se puede presentar hepatosplenomegalia que a veces puede ser pues como difícil de evaluar por ese aumento también pues como del diámetro abdominal el signo del témpano de hielo que es básicamente que podemos palpar el hígado y bajarlo y tiende pues como a flotar y a chocar nuevamente encima porque pues está nadando en líquido por decirlo de esa manera y signos que orienten básicamente a que el paciente tenga pues o a la patología de base que está causando la citis del paciente entonces si es una cirrosis podemos ver pacientes con telangiectasias con circulación colateral con ginecomastia también podemos ver hasta el 85% de estos pacientes pueden desarrollar un hidrotoras por esa misma o proceso de extravasación y por la comunicación pues directa a nivel torácico también podemos encontrar masas abdominales en los pacientes pues que ya es como relacionado más con el cáncer distensión signos pues como congestivos de falla cardíaca la distensión venosa yugular o la ortopnea disnea paroxística nocturna o signos que nos orienten a que el paciente tenga un síndrome nefrótico como una hematuria o una oliguria un signo que tiene buena sensibilidad pero tal vez muy poquita especificidad es la matidez que por lo general nos dicen que se consigue por encima de 1500 cc y a ese signo se le adiciona otra pues como una modificación por decirlo así que es la matidez cambiante es decir cuando hacemos percusión en varios puntos un punto va a sonar timpánico y el otro va a sonar mate como lo vemos en este gráfico de acá pues el punto que no tiene líquido pues va a sonar timpánico el punto que tiene líquido pues va a sonar mate y asimismo lo cambiamos de posición y pues va a variar la percusión qué tan confiable es el examen físico entonces cuando uno va a ver pues este es un estudio clásico es un estudio de 1982 que miraba pues como el comparando el examen físico con la confirmación ecográfica de la citis y cuando evaluaron pues como todos los signos vieron que los signos tal vez los más sensibles era esa esa matidez cambiante y que el más específico era la onda cítica que requiere pues como un protocolo más pues una ayuda pues para realizarlo asimismo fueron los pacientes que se compararon con la ecografía pues los que tenían esos signos de matidez cambiante y de onda cítica eran los que más se relacionaban con el hallazgo que se realizaba a la ecografía este estudio también trató de comparar lo mismo de evaluar pero estos pues eran pacientes que ya tenían una citis marcada que permitía pues hacer una onda cítica y que permitía el hallazgo de la matidez cambiante y vieron que tenían un índice de capa de 0.63 por lo que se podría relacionar sobre todo esos signos de matidez cambiante y la onda cítica esto fue más que todo con la onda cítica y así mismo nos dejan pues como la sensibilidad la especificidad el LR positivo el LR negativo de cada uno de los signos y vemos que la onda cítica tal vez tiene mejor especificidad que los otros signos y un valor pues perdón un LR positivo mayor y que tal vez el 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 signo pues el otro signo que también nos podría ayudar sería la matidez cambiante o la matidez en los flancos también entonces como vemos los signos pues pueden ser muy orientadores pero sobre todo cuando el paciente ya tiene una citis grande cuando el paciente ya se deja evaluar y ya presenta esos signos que como les digo pues por lo general es por encima de 1500 se cede líquido pero cuando el volumen es pequeño nos apoyamos de las imágenes idealmente la ecografía es una imagen no invasiva que se puede hacer a la cabecera del paciente que ha aumentado su disponibilidad y que nos da pues o que nos detecta desde 50 mililitros que haya líquido en ese espacio peritoneal nos dice que podemos encontrar pacientes pues con la ecografía podemos tenemos una sensibilidad para a citis maligna hasta el 80% y también algunos signos que nos pueden orientar a una TV peritoneal como es un engrosamiento mesentérico mayor de 15 milímetros hay otro tipo de o también podemos ver la masa pues si si de pronto se alcanza a ver con la con el hallazgo pues con el rastreo ecográfico que le hagamos hay otras imágenes que también pues la tomografía o la resonancia pero esto ya sería pues dejarlo como para identificar si estamos sospechando la masa pues como orientar a dónde está la masa y cuál es la la causa de esa citis y no como para el diagnóstico inicial pues no como para confirmar que tiene citis sino como para buscar la masa o algún otro signo que nos oriente pues como a la teología pues ya hasta este punto ya sabemos pues que el paciente tiene la citis entonces ¿qué seguimos después de eso? entonces después de eso lo que tenemos que estudiar es ese líquido sobre todo en los pacientes pues que no conocemos cuál es la etiología el paciente que ya conocemos la etiología pues se le realiza una paracentesis terapéutica cuando ya presentes los signos y los síntomas como los de disconfort abdominal y disnea se le realiza la paracentesis terapéutica pero la diagnóstica sobre todo los pacientes con primer episodio de citis los pacientes que están hospitalizados por cirrosis y presentan citis los pacientes que tengan signos clínicos de perictonitis bacteriana espontánea como la fiebre dolor abdominal hírio deterioro del estado mental o hallazgos pues como leucocitosis neutrofilia acidosis metabólica que nos orienten pues a que haya una infección hebohemorragia digestiva también en los pacientes con asitis cuáles son las contraindicaciones de realizar una paracentesis entonces básicamente que el paciente no colabore que tengamos alguna infección en el sitio de punción que eso es una contraindicación casi que de todos los procedimientos que requieran una punción que nosotros hagamos pacientes en embarazo pacientes con distensión intestinal severa pacientes que como ven ustedes acá en la grafiquita que tengan esto que ya conocemos pues como la cabeza de mediusa o esa dilatación venosa pues no funcionarlo sobre esa dilatación idealmente y los pacientes que estén severamente coagulopáticos es decir que tengan una fibrinolisis acelerada o que tengan una coagulación intravascular diseminada una contraindicación relativa que se ha comentado mucho es sobre los niveles de INR y las plaquetas les traigo estos dos estudios en los que pues uno que fue como el ensayo clínico y el otro que lo reafirmaba que nos decían que realizaron paracentesis obviamente por personal que ya había realizado paracentesis no un personal pues lego sino un personal ya entrenado para la paracentesis la realizaron en pacientes que incluso tenían un INR por encima de 8 y tenían plaquetas de 19.000 y no hubo ninguna complicación directa relacionada con sangrados ni nada de eso entonces las guías nos dicen con una calidad moderada y una recomendación fuerte de que no es una no es una indicación de rutina medir tiempos de coagulación ni medir plaquetas antes de realizar la paracentesis a menos de que se conozca la coagulopatía del paciente como la vamos a ver pues principalmente tenemos que tener todo un equipo de asepsia antisepsia un equipo de recolección de la muestra y un equipo de recolección del resto del fluido y un catéter obviamente pues una aguja de punción donde hacemos la punción entonces básicamente pues uno podría chuzar en cualquier parte del abdomen y en cualquier parte va a obtener líquido pero lo que busca uno al igual que el neumotor es buscar como la parte donde menos lesión de otros órganos yo pueda hacer y acá en este dibujo pues se ve interpretado más o menos en qué lugar lo puedo hacer yo puedo trazar una línea entre el ombligo y la cresta ilíaca anterior y realizar la punción pues como hacia casi hacia al flanco por decirlo hacia un tercio de esa distancia hay algunas recomendaciones que también lo dicen en la línea media inferior al ombligo aunque pues no por lo general se escoge uno de estos dos lados y siempre recomiendan el lado izquierdo pues porque es el como el que menos se relaciona con la lesión esto sería guiado pues por referencia anatómica pero también lo puedo hacer por ecografía y es básicamente la misma técnica pero ya viendo pues el líquido y viendo hacia donde voy dirigiendo la aguja con el fin de no lesionar ningún otro órgano basta pues no sobra decir de que siempre que pues acá lo están haciendo con otro tipo de catéter pero por lo general cuando nosotros lo hacemos siempre este procedimiento y cualquier otro procedimiento siempre retirar la aguja y solamente dejar el catéter porque cuando se vaya sacando pues todo ese líquido todo vuelve a su normalidad y se puede lesionar si dejamos otro órgano si dejamos la aguja ahí y aquí de primera lo que vamos a ver es cómo se ve ese líquido cómo se ve ese líquido nos va a orientar mucho también a la causa y esa es como la primera impresión que nos debemos llevar de esa paracentesis y qué exámenes le vamos a hacer a ese líquido entonces si el paciente ya es un paciente cirrótico ya es un paciente conocido con cirrosis y que simplemente le estamos haciendo una paracentesis que no es diagnóstica sino que es porque o está presentando síntomas de peritonitis bacteriana espontánea o estamos haciendo un drenaje pues una paracentesis terapéutica se le debe solamente pues como orientar los paraclínicos a descartar esa peritonitis bacteriana espontánea y el paciente que es de primera vez ese paciente si le debo tomar por lo menos un citoquímico le debo tomar cultivos le debo tomar albúmina en el líquido acítico y albúmina acérica y ya vamos a ver para qué y le debo tomar también proteínas totales ¿por qué? porque todo esto me va a orientar en el diagnóstico de ese paciente que yo no conozco cuál es el diagnóstico de su acitis el que le está causando su acitis ¿y qué más estudios puedo pedir? entonces puedo pedir más estudios dependiendo de lo que yo esté sospechando que tenga el paciente entonces si es peritonitis bacteriana como les dije pues ya todo orientado a gram cultivos todo lo de perfil infeccioso si es una acitis maligna la citología es buena y detecta hasta el pues o nos da información hasta el 50 al 80% de las acitis acitis quilosa o quiloacitis de solicitar triglicéridos y colesterol tuberculosis el medir helada o el sin nielsen aunque vamos a ver pues que el sin nielsen no es tan bueno y que se prefiere helada sobre todo para este diagnóstico y la pancreatitis estudios como la amilasa de resto pues todos los estudios uno idealmente los debe enfocar a la causa pero esto es por lo general lo que se pide entonces ¿qué vamos a hacer en el citoquímico? pues ideal como les dije para el diagnóstico de la infección no va a bondar mucho acá porque como les comenté pues entre 8 días vamos a revisar peritonitis bacteriana espontánea pero básicamente cuando uno encuentra más de 200 polimorfos nucleares uno habla de una neutracitis y cuando esto se asocia a bacterias ya estamos hablando de la peritonitis bacteriana espontánea pero siempre tener en cuenta de que esto se debe corregir por glóbulos rojos que se presenten en el líquido entonces se dice que la corrección debe ser un leucocito por cada 750 glóbulos rojos y 3 neutrófilos por cada 750 glóbulos rojos o un neutrófilo por cada 250 para llevar una corrección de los neutrófilos y que nos dé pues como el diagnóstico acertado de una peritonitis bacteriana espontánea como les decía pues los exámenes la malignidad el citoquímico nos habla mucho de la citología perdón nos habla de la malignidad pero también datos como una glucosa disminuida una fosfatasa alcalina elevada una linfocitosis también nos aumenta pues como la sospecha diagnóstica de malignidad acitis quilosa de triglicéridos mayores de 200 o relación colesterol acitis y suero pues en el líquido acítico y en el suero menor a 1 la tuberculosis el cignilsen como les decía solamente va a estar positivo en el 3% de los pacientes y el ADA si tiene una tiene una sensibilidad del 100% y una sensibilidad del 97% la pancreatitis hablamos es cuando vemos una milasa en líquido acítico mayor de 1000 unidades por litro para que nos sirven entonces todos estos exámenes entonces básicamente de ahí podemos calcular muchas cosas y una de estas es el gradiente albuminacérico líquido acítico que es restarle pues la albuminacérico al líquido acítico y esto nos va a dar un valor que es mayor a 1.1 o menor a 1.1 para que es importante esto es porque los pacientes con un gradiente mayor a 1.1 por lo general tienen una etiología hipertensiva es decir pacientes con cirrosis pacientes con hepatitis alcohólica síndrome de Bucchiari o insuficiencia cardíaca o pues una metástasis hepáticas pero el gradiente disminuido ya no va a ser relacionado a hipertensión sino que es más como relacionado de patologías directamente del peritoneo entonces como carcinomatosis las infecciones directamente del peritoneo o ya cuando es diferente como la citis pancrática biliar o la citis quilosa y el síndrome nefrótico también entonces esto nos da mucha información y nos orienta mucho a cuál va a ser el diagnóstico del mi paciente ¿cierto? pero esto lo debería yo complementar siempre con las proteínas totales en el líquido acítico tener unas proteínas menor de 2.5 gramos o mayor de 2.5 gramos uno también podría con las proteínas si están si es un gasa mayor de 1.1 y unas proteínas mayores pues menor de 1.1 uno podría decir que es una etiología hipertensiva o si es mayor de 1.1 pues una etiología pues una peritonitis bacteriana espontánea o una peritonitis secundaria por eso pues no los quiero enredar porque dentro de 8 días vamos a hablar de eso lo que sí es clave aquí es que el gasa mayor de 1 y unas proteínas disminuidas nos orientan a esa hipertensión portal y cuando tenemos unas proteínas aumentadas ya nos orientan a una hipertensión también pero que es más prostrucción venosa como en la falla cardíaca y cuando tenemos un gasa disminuido con proteínas disminuidas porque estamos perdiendo proteínas es más enfocado en síndrome nefrótico y cuando tenemos proteínas elevadas más orientadas a tumores o a infecciones ¿por qué es importante esto? porque siempre nos han dicho pues que el gasa tiene una exactitud por decirlo así del 97% pero cuando uno va a ver pues como el gasa comparado con los otros métodos el gasa tiene muy buena sensibilidad tal vez la mayor sensibilidad pero una muy pobre especificidad y es el que menor área bajo la curva tiene con relación a las proteínas totales en líquido acítico y a la concentración de albúmina en líquido acítico entonces esto pues básicamente como para mencionarles de que no usarlo pues no es una camisa de fuerza lo que se diga porque puede tener errores pero usarlo en compañía con las proteínas también nos puede aumentar pues como esa sensibilidad y sobre todo esa especificidad hay otro tipo de estudios para el diagnóstico que están saliendo que son pues como los biomarcadores que hemos venido viendo que están saliendo en todas las patologías y esto es básicamente pruebas más moleculares como expresiones de microRNA que han encontrado pues en algunos pacientes con acitis y que su etiología es cáncer o biomarcadores malignos directamente relacionados con carcinoma hepatocelular pero esto solamente pues como para mencionarlos para que sepan más o menos pues como qué se está desarrollando obviamente esto en urgencia no lo vamos a hacer entonces el paciente con acitis esto es un resumen de todo lo que les he dicho básicamente al principio diagnosticar pues que tiene una acitis los paraclínicos para calcularle el gasa y dependiendo de lo que me dé el gasa pues orientarlo a una causa hipertensiva que sería pues la hipertensión por tal la más común o una causa no hipertensiva que dependiendo de las proteínas si están disminuidas tiende a ser un síndrome nefrótico y si están aumentadas puede ser más orientado a malignidad o a infecciones y ahí utilizar pues el ADA o la milasa en sospecha de pancreatitis o triglicéridos en sospecha de quiloacitis una vez tenemos el diagnóstico entonces como vamos a hacer el manejo entonces básicamente se reducen esto medidas generales diuréticos paracentesis manejo de la causa pues cabe mencionar que no todos los manejos son diuréticos si un paciente tiene cáncer pues el manejo no va a ser el diurético sino el manejo pues atribuible a la etiología que tenga otras estrategias como los TIPS y los peritoneovenosos y ya por último pues el paciente que requiere un trasplante hepático de las medidas generales hasta el 20% de los pacientes van a alcanzar un control con estas medidas y cuáles son las medidas reducción de la ingesta de sodio nos dicen que entre 4.6 y 7 gramos de sal al día los pacientes hiponatrémicos la restricción hídrica y evitar los nefrotóxicos porque van a estimular pues ese gerrenina angiotensina aldosterona del que ya habíamos hablado al principio y perpetuar pues como la citis y la cirrosis estas medidas generales pues si bien el 20% solamente el 20% responden a ellas cuando se adiciona un diurético hasta el 90% suele responder y cuál es el objetivo que nosotros tenemos es reducción del peso cuando el paciente tiene asitis y edema periférico idealmente reducción de un kilo al día y cuando el paciente solo tiene asitis reducción de 0.5 kilos al día ¿cuáles diuréticos vamos a utilizar? entonces idealmente vamos a hacer ese bloqueo del eje con la con la espironolactona se inicia dosis de 50 100 miligramos y se da una dosis máxima de 400 miligramos y esto se le puede adicionar también furosemida iniciando a dosis de 40 miligramos con una dosis máxima de 160 miligramos obviamente esto debe ser escalonado y evaluando pues la respuesta terapéutica basada en la reducción del peso del paciente y de acá surgen otros términos que tenemos que conocer y que tenemos que adaptar al paciente que estamos manejando y son estos términos de asitis residivante o recurrente que es el paciente que tiene más de 3 o más ocasiones de asitis en un año a pesar de que yo ya le inicie la restricción de sodio y que le inicie los diuréticos asitis resistente es el paciente que no mejora o que presenta una recurrencia temprana por falta de respuesta cuando yo ya tengo un paciente pues cuando ya tengo los diuréticos a dosis altas y la citis intratable es cuando el paciente yo no alcanzo ni siquiera esas dosis altas pero es porque el paciente presenta alguna complicación derivada de los diuréticos complicaciones como encefalopatía que no se vaya a explicar por ninguna otra causa falla renal dada por un aumento de la creatinina mayor de 2 o un aumento del 100% del basal una hiponatremia menor de 125 milequialentes por litro y sobre todo sintomática hipo-hiper carcalemia y calambres musculares incapacitantes esas son como las complicaciones por las que uno suspendería el tratamiento con diuréticos y diría que es el paciente con la citis intratable y para estos pacientes pues básicamente lo que hacemos es definir pues si el paciente tiene una citis recurrente pues hay estrategias como la terlipresina la midodrina oral la clonidina sobre todo en los pacientes hipertensos y las paracentesis de gran volumen sobre todo a los pacientes que no responden con estas estrategias de manejo farmacológico y también pues los tips y las derivaciones la derivación portosistémica que son los tips o las terapias de 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 reinfusión de de asitis o la ultrafiltración extracorpórea sobre todo en los pacientes con asitis resistentes o ya el trasplante hepático pues en el paciente que lo vaya a requerir y en este caso pues el paciente si se va a beneficiar y tal vez puede pueda ser un paciente que recurra frecuentemente al servicio de urgencias por requerimiento pues como de de paracentesis terapéuticas por el porque no hay respuesta al tratamiento y porque está ya con síntomas con disnea con distensión con disconfort abdominal y y es deber pues como de del médico de urgencias como hacer esa paracentesis estas paracentesis que se definen de gran volumen cuando yo remuevo más de 5 litros que por lo general pues ya vimos que un paciente que llegue con asitis a tensión va a tener más de 5 litros idealmente se recomienda reponer albúmina sobre todo en los pacientes que su etiología es es hipertensiva de 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro que yo remueva cuando el paciente sobrepasa los 5 mil CC y esto básicamente es porque bueno los pacientes con etiología no hipertensiva pues no se ha logrado como un beneficio en mortalidad de la administración de albúmina posterior a la paracentesis de gran volumen pero los pacientes que tienen una etiología hipertensiva si según este estudio pues es un estudio bastante viejo pero que es el que nos orientó a que utilizáramos albúmina de 1988 vieron que los pacientes que les hacían paracentesis y no les reponían albúmina se morían más y tenían más complicaciones y más tasas de devolver pues como al servicio de urgencias a diferencia de los que si se les administraba albúmina y tenían menos datos de síndrome de circulatorio posparacentesis que es lo que queremos evitar y que no se desarrolla un síndrome hepatorrenal y posterior pues de una parte más reciente sale este metanálisis de ensayos clínicos incluyeron varios ensayos clínicos entre ellos pues el que les acabo de mostrar y mostraban una marcada pues una reducción en la mortalidad sobre todo los pacientes que se les administraba albúmina después de la paracentesis de gran volumen entonces esto es una recomendación que se debe utilizar en los pacientes sobre todo en los pacientes como les dije de etiología hipertensiva cuando no es hipertensiva pues no no ha demostrado mayor mejoría a quienes dejo entonces según yo ya lo maneje en urgencias y a quien voy a dejar hospitalizado o a quien voy a trasladar a una unidad de cuidado intensivo entonces básicamente los pacientes que tengan una complicación grave se quedan hospitalizados y depende de la de la gravedad de su de su complicación es que vamos a definir en dónde se quedan hospitalizados entre más graves estén pues más unidades de alta dependencia van a requerir sobre todo los pacientes que hacen esas alteraciones hidroelectrolíticas como trastornos del potasio sobre todo las hiponatremias que pueden bajar bastante o la hipo hipercalemia que también requerirán una corrección pues como con mayor monitoreo y de hospitalizado pues en sala general solamente los pacientes que les tengo que hacer el estudio porque no conozco la etiología los pacientes que tengan diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea los pacientes que desarrollen un síndrome hepatorrenal o que desarrollen alguna otra complicación el paciente que ya yo conozco que tiene cirrosis y que llega por una citis atención yo llego pues si ya yo sé que es una citis refractaria que ya está en diagnóstico de paracentes evacuantes pues o terapéuticas no hay necesidad de dejarlo hospitalizado ni dejarlo mucho tiempo en urgencia simplemente le realizo la paracentesis le repongo la albúmina si tengo que reponerle la albúmina y acá incluso nos dan una recomendación de que se podría programar para paracentesis domiciliarias esto obviamente pues en nuestro medio es mucho más difícil pero esto la claridad es porque se puede realizar en baja complejidad estos pacientes no requieren una alta complejidad para realizar estas paracentesis terapéuticas y es porque hay pacientes que a veces pues vivir muy alejados de una alta complejidad y en la baja complejidad se los pueden solucionar y a veces pues hemos visto pues yo he visto pacientes que tienen que hacer unos traslados pues muy largos para hacer algo que se los pueden hacer en su centro pues como de referencia holacitis recibibante que no va a presentar pues como ningún riesgo y que no tenga ninguna otra complicación grave también podría ser dado de alta hospitalaria eso era todo lo que les tenía para el día de hoy muchas gracias a todos por la atención y los invito pues a la charla que ya les he repetido durante toda la hora y es de peritonitis bacteriana espontánea dentro de 8 días a las 8 quédate en topes a los comentarios que se no Gracias por ver el video.